aquí está el famoso nariz del maya que queda aquí en san juan la laguna se mira hermoso el paisaje según la laguna queda o por una parte de sola un municipio de solo para los que no han visto aún pues aquí les dejo un vídeo para que pronto pueden venir aquí en este lugar que es muy hermoso san juan la laguna solo la guatemala así se mira todo el panorama se mira buenísimo es una belleza de solo la guatemala está el volcán de san pedo en las que están hasta allá en el volcán de atitlán y san lucas en las que están hasta allá laguna y san y san que se va deten también no no así la guatemala y san la guatemala y san y san Así está todo el panorama. Gracias por ver el video.